La rendición de cuentas públicas a la gestión de la Asamblea Nacional durante el año 2018 es una obligación que impone el artículo 27 del final 17 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional al Presidente del Parlamento a generalizar cada querido anual. Al abordar el cumplimiento de este deber, debo comenzar diciendo que nuestro propósito es cumplir durante el año de la cuenta con el ejercicio responsable de las instituciones constitucionales se vieron asignados por dificultades que ya se habían expresado en años anteriores, como las limitaciones derivadas del llamado desacato, la falta de asignación de recursos económicos para atender los gastos de estacionamiento, así como la decisión del Gobierno Nacional de apropiarse los recursos necesarios para remunerar la labor de los diputados, a lo cual se le agrega el agravamiento de la crisis nacional en todos los órdenes.